¿Alguna vez te has preguntado por qué tu pistola Exile no del ancho de abanico adecuado y tiene problemas en el flujo del producto? Este problema puede ser ocasionado por daños en los tips AirMix. En este video veremos cómo mantener correctamente tus tips AirMix y cómo identificar cuando están dañadas. En este caso vamos a utilizar un AirMix tip usado y en malas condiciones. Podemos observar suciedad, posible obstrucción y al momento de retirar el O-ring observamos que se encuentra deformado y plano. Y un AirMix tip limpio y en buenas condiciones. Observamos que no existe obstrucción y al momento de retirar el O-ring no existe deformación ni planicidad. Este AirMix tip con número de parte 09-094 tiene que darnos un ancho de abanico máximo de 23 centímetros y una salida de fluido de 300 cc con una presión a 35 bares. Para visualizarlo mejor realizaremos las pruebas de atomización con ambas boquillas. Con el tip AirMix nuevo la atomización es regular y más uniforme. Con uno gastado la atomización es irregular, un recubrimiento menos eficiente, mayor uso de producto y por ende requiere más pasadas al pintar y mayor tiempo de aplicación. Otra manera de revisar tus tips AirMix es con la prueba de flujo. Utilizaremos una bomba de relación 20 a 1. Ajustaremos la alimentación de presión neumática a 1.75 bares para obtener una salida de presión de 35 bares. Como podemos ver el AirMix tip dañado nos da un flujo mayor a 300 cc a comparación del AirMix tip nuevo. El consumo de pintura incrementa gradualmente, aplicando mayor producto en la pieza, generando sobreespesor, falta de calidad en el acabado, mayor riesgo al efecto cáscara de naranja y mayor overspray. Para evitar los problemas anteriores recomendamos lo siguiente antes de comenzar la aplicación. 1. Elegir la brocha adecuada para limpiar las tips AirMix. Evite utilizar algún otro instrumento para limpiarlas. Utilice la aguja correcta para limpiar el conducto. Evite introducir algún otro instrumento para limpiarlo. Después de utilizar tu equipo, recomendamos poner el tip AirMix en un recipiente con el líquido que sueles utilizar para su limpieza. Si utilizas AirMix tips con sellos de O-ring, verifica que este no esté dañado. Si utilizas AirMix tips de sello con malla, verifica que la malla no tenga rupturas o esté sucia. Gracias por ver este video. Suscríbete a nuestro canal para ver más video recomendaciones activando la campana de notificaciones. Coméntanos cualquier duda que tengas en la caja de comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.